Oye, no cojas bodellas, que la carretera cansa, estos son los confidenciales, a 20 pesos hasta matarse, tumba. Aceite, agua, yo soy una guagua, cuidado que te coge la jimagua. Aceite, agua, yo soy una guagua, cuidado que te coge la jimagua. Loco de que tú me hablas, desde el 96 vengo metiendo tabla, como tú quieres que me raje esta jactura, con más que me golpe, te cuento la madura. El matanza sabe que yo soy un animal, el que lo dude se lo voy a demostrar, es que me siento rico, me siento jago, dale luz, se te compartiste como un bravo. Aceite, agua, yo soy una guagua, cuidado que te coge la jimagua. Aceite, agua, yo soy una guagua, cuidado que te coge la jimagua. Es chapata que en mi ritmo tiene sabrosura, tiene mucho sabor, pa' que lo bailes caribe.